Y las nevadas continúan dejando acumulados al oeste de Colorado y aunque esto es bueno para los centros de esquí, son condiciones malas para los conductores. Y la verdad que esta mañana tuvimos muchos accidentes relacionados a las nevadas y que para todos aquellos que planeen manejar esta porción del estado, recuerda hacerlo con mucha precaución. La tormenta va a continuar dejando acumulación tanto esta noche como parte del día de mañana, aunque aquí sobre nuestra ciudad vamos a tener condiciones mucho más tranquilas. Así que esta es la tormenta, este es el gran sistema que ha estado afectando nuestro pronóstico en los últimos tres días. Y a pesar de que el frente frío se ha retirado y a pesar de que muchas áreas hacia la porción del sureste de Colorado actualmente presentan condiciones tranquilas, el sistema va a continuar trayendo bastante actividad de lluvia, nevadas hacia el sector montañoso y muy posiblemente la acumulación. Entre la actualidad a las próximas 24 horas, pueda dejar un adicional de 2 a 5 pulgadas. Así que vamos a ver cómo se encuentran las condiciones aquí en el centro de la ciudad. Bastante nevosidad, vimos ligera actividad de lluvia. Aquí la nieve al centro de la ciudad no ha llegado, pero sí se ha reportado alguna ligera actividad de nieve. O más bien una nevada bastante húmeda hacia la porción del boulder o más bien sectores que están presentes sobre el pie de la montaña. Una nieve bastante húmeda, se ha derretido apenas entró en contacto con la superficie. Sin embargo, si vamos a las gráficas, vamos a ver que la nieve sí llegó con bastante presencia a muchos centros de esquí, que realmente ha sido muy buena noticia para ellos. Estas son imágenes del centro de esquí de Keystone, donde podemos ver cómo la nieve ha cubierto con un gran manto blanco esta superficie. Al menos 7 pulgadas de nieve han precipitado en las últimas 48 horas sobre esta región. Sobre nuestra área, 52 grados fue la temperatura máxima registrada esta tarde. Ayer la máxima había sido en el rango de los 49 grados, así que en definitiva hemos tenido condiciones muy similares a las de ayer. Pero sí, estamos al menos un poco con temperaturas por debajo del promedio, aproximadamente casi 10 grados por debajo del promedio. Aquí sobre nuestra área, sin mucha actividad, ligera actividad de lluvia, pero más que todo nubosidad. En realidad creo que nos vamos a mantener así a partir de las próximas dos horas. Y a medida que esa tormenta, a medida que esa baja presión continúe girando sobre esa región, toda la humedad va a estar reposicionando sobre la porción del norte de Colorado, más que todo sobre áreas de Fort Collins a través del área de Denver, y más que todo las nevadas van a continuar presentes esta noche. Esa baja presión se va a retirar entre hoy y mañana, se va a retirar hacia la porción de Nebraska y parte de Kansas, y a medida que se retire, más bien se va a estar llevando toda esa actividad de tormenta. Así que muy posiblemente ya a partir de mañana podamos tener condiciones mucho más tranquilas aquí sobre nuestra área, aunque estimo que el frío va a quedar al menos el viernes, ya a partir del sábado al domingo es que las temperaturas van a comenzar a ascender. Se van a mantener en vigencia los avisos, las alertas y las advertencias de condiciones invernales. Esto simplemente quiere decir que si usted se va a dirigir hacia el sector montañoso, maneje con precaución la combinación de las nevadas, los vientos, va a ocasionar reducción en la visibilidad para muchos de los conductores, y eso es lo que normalmente ocasionan los accidentes, así que tengan mucha precaución. Este es el promedio de nieve, por otra parte, que vamos a esperar hacia el sector montañoso, un promedio de 2 a 5 pulgadas adicionales. Ahora sí vamos a comenzar a ver algunas nevadas, inclusive en regiones de 7.000, 8.000 y 9.000 pies, así que el nivel de nieve cada vez comienza a descender más, y muy pronto la vamos a tener aquí sobre nuestra ciudad. Así que esta noche mínimas en el rango de los 40 grados, mañana ascendemos a los 61 grados, y para los próximos días, Isela, sábado y domingo con 65, 69 grados. Así que, en definitiva, este fin de semana, muy tranquilo en relación a lo que vimos esta semana. Perfecto, gracias Gastón, y ya regresamos con más noticias de Univisión, Colorado.